Y bueno, que onda amigos, sean bienvenidos a mi canal de nuevo Y esta vez, como se los prometí, vamos a hacer el review de estos audífonos gaming Los cuales les prometí en mi video anterior de Speedrunners Así que bueno, si quieres saber que tal me funcionaron, cual es su calidad real Y si recomiendo yo hacer la compra de ellos, quédate y vamos a comenzar Ok, estos audífonos son los audífonos EACH G2000 Estos audífonos me costaron alrededor de 17 dólares en la página de Gearbest.com La voy a estar dejando en la descripción Y ahora vamos a ver lo que es la caja La caja viene muy bonita, tiene estos como hologramas Son audífonos gaming, tienen doble digital audio Aquí vemos algunas de las características que tiene Prende de colores, bueno nada más de color azul Dependiendo el color que tú lo hayas pedido Hay azul, rojo, naranja Aquí tenemos que el control que está a la mitad de la línea Solo nos sirve para mutear El micrófono, mutearlo, desmutearlo y subir o bajar el volumen El diseño es específico como para la cabeza Conectividad analógica y micrófono retractable Que en este caso sería este micrófono Solamente sube hacia esta posición y baja Acá vamos a ver las especificaciones completas Que les voy a estar dejando en una anotación del lado izquierdo Aquí las pueden ver desde la caja y las voy a dejar del lado izquierdo Para que consulten todo esto Yo lo pedí en el color azul Aquí te viene marcado Y ahora vamos a sacarlos Esto es algo que yo le puse para aislar el ruido Es un poco improvisado Esto no venía con la cajita Vamos a sacarlos Así es la presentación en la que venían Yo no agregué nada ni quité nada Así como está es como venía la primera vez que lo abrí En el fondo tenemos manual en Chinese y en inglés Y la garantía en chino O no sé que sea esto En chino Como ven contamos con dos jacks El verde son los audífonos O bueno la música Lo que tú vas a poder escuchar El rosa es el micrófono Como ven vienen chapados en oro Los dos son 3.5 Y el USB Es 2.0 Lo único que nos va a servir Es para encender las luces LED Que tiene a los lados No es para conectar el headset Por medio de USB Eso tienen que tenerlo presente Porque fue una sorpresa que yo me llevé Al comprarlo Ahora vamos a ver la parte del medio Que es el control que les había mencionado Únicamente nos sirve para subir O bajar el volumen La parte de aquí es un adorno Este es el logo Y aquí tenemos el switch Para abrir el micrófono O cerrarlo Para no estar hablando todo el tiempo O que no se escuche todo lo que estamos diciendo Ahora vamos a ver los audífonos Que van de esta forma Tenemos que el material es muy bueno Se ve muy bien Es una construcción muy buena Los materiales son buenos Esto es una esponja Que la verdad es muy resistente No es como la mayoría de los audífonos Por acá tengo los que yo usaba antes Que ya están destruidos Y esta es un tanto más dura Se rompe Espero que esta no se rompa con el tiempo Pero se siente de un material diferente Tenemos tipos diferentes de plástico Texturizados El logo Aquí tenemos el micrófono Algo que no me gustó de esto Es que el micrófono no se puede doblar No se puede acercar hacia tu boca Pero la calidad de audio es muy buena El ruido que tiene es prácticamente imperceptible Aunque yo utilizo esto para cualquier cosa Para que no haya casi nada de ruido Es improvisado, les recuerdo Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba de audio Y para que vean como se encienden las luces Del micrófono y de los audífonos Ok, aquí tenemos mi laptop A la cual le vamos a hacer las conexiones pertinentes Vamos a poner esto aquí Y vamos a conectar Acaba de encender Estas son las luces Que tiene Muy bonitas Y en el micrófono Les recuerdo que no se dobla Pequeña desventaja El logo no se enciende Ni el modelo Solamente se encienden los audífonos No se calienta Eso es una ventaja Se enciende también por aquí dentro Ya que el voltaje de los LEDs Es muy Corto Muy pequeño Ahora lo que voy a hacer Es una prueba de audio Grabada con Audacity Desde la laptop Hola Prueba de audio Prueba de audio Para Hitman Games Suscríbete y dale like Si te gustó Audífonos Each G2000 Comprados por Gearbest.com Ok, esa ha sido la prueba de audio Ustedes la van a estar viendo en tiempo real Cuando edite el video Estos audífonos Me han dejado Muy contento Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla Las líneas grandes son mi voz Y cuando no hay voz Está prácticamente apagado Ahí iría el ruido Pero casi no hay ruido Ustedes cuando lo escuchen Van a saber de que les estoy hablando Les vuelvo a comentar Me costaron alrededor de 17 dólares Los pedí en en VioExpress Que fueron 13 dólares Pero llegan muy bien Cuidados El paquete llegó muy bien Vienen en un plástico De burbuja grande Te los entregan en unos 4 días Si pides el envío express Les voy a dejar el link En la descripción Así que sin nada más Esperen el review De esta De esta cajita Que es el mouse y el teclado Y bueno Yo soy Hitman Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chau 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 Chau